¡Claro que mi gente te sabe! Mi nombre es J-C-K-O-T-O-V-E-O No voy a hablar mucho, solamente voy a decir que vamos a ver este tipo de brutalidad Le hice la brutalidad de Mao, le hice la brutalidad de Kodi Yo quería hacer otra brutalidad y me salió esta en las recomendaciones Vamos para allá Ok, sobre este instrumental Sabes que me flipa y esto nunca ha estado mal Geyser va a tener un final fatal Porque cuida más tus redes sociales que tu carrera mucho y tal Manos arriba a todo el mundo como sueno Sabes que yo llego, te quemo El diablo, el diablo, que él cuida más sus redes sociales Que su cadena musical se pasó, se pasó Pero es que mire, yo me río porque qué Yo estoy teniendo un problema cuidando mis redes sociales, ¿me entiendes? Tengo mucho que no pongo un comentario en Facebook Tengo mucho que no subo una foto en Instagram Y yo creo que no estoy haciendo el trabajo necesario para cuidar mis redes O sea, escuchar que un cabrón la cuida más con su carrera ¡Woo! ¡Qué risa! Que no sueno, sí, estamos en Chile Y tú eres chileno, pero esto es un escenario Bienvenido a mi terreno ¡Woo! ¡Aquí no me puedes creer! Mira, me llama Chicote por las razones siguientes Por mi cara y porque sé detectar gente incompetente Oye, mirenle la cara Mirenle la cara Cuando él dice que puedo detectar gente incompetente Mirale la cara al caballero que él le dijo Sin ofender, ¿me entiendes? Sin ofender Mirenle la cara Vamos a volver, vamos a volver Mirenle la cara, el tigre te como que lo mira como que ¿Huh? ¿Yo? ¿Tú estás loco? ¿Cómo ni? Mira mi cara, yo sí Yo, ah, I gotta stop, I gotta stop Pero mira el que está atrás, mira el que está atrás Mira el que está atrás, el negro que está atrás Lo está mirando como Yeah, cool, ¿sabes lo que yo? No, 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 no Ah Ese ritmo está duro atrás Uy, yo amo ese ritmo Puedo poner alguno de ustedes a llorar Con lo que yo últimamente a hecho en mi video, ¿me entiendes? Pero como me está gustando esta batalla No quiero tener que buscar los instrumentales De donde salen los instrumentales de muchas de estas batallas de gags Para que algunos de ustedes sigan multiplicándose cada vez que yo digo que la influencia más grande es de América Y entre más veo que le duele al menos de un por ciento de los comentarios Más se lo voy a hacer de maldad Somos todos influenciados de América Aunque le duele o no Mejor hacerlo Hijo de puta, sabes que ahora no vas a compreverlo Sabes que a mí también me llaman al móvil El premio no es una entrada para el Skokomi Yo, pero la cara de este tigre Acabaré para atrás de nuevo ¿Quién es el tigre? En los comentarios, yo quiero saber el nombre del caballero No, no Alcano, sino en que está enfrente de Alcano Porque él lo mira, él lo mira Y si tú miras el, 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 el body language El lenguaje del cuerpo de él Él, él, él se echó pa'lante Echó como la cara como pa'lante Como, oye, como, dime, dime ¿Qué más tú tienes que decirme? Eso no me duele Yo quiero verlo atallando Yo quiero ver una batalla de él Por favor, por favor, díganme que él es un buen freestyle Por favor, dime que él es un buen freestyler Please, please, please Quiero ver una batalla entera de él Oh, yo me recuerdo del que está atrás El que tiene la bandera Él estaba en el God level Oh, 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 oh Que va a acabar con tu carrera Que me saca no se que del culo Lo siento sabes que yo tengo el estilo mas crudo Arcano rapea y lo siente Se caga en mi futuro Pero ella es una mierda en el presente Una mierda en el presente Una mierda en el presente So duelo mani, pero una mierda No del pasado Una mierda en el presente Yo vengo delicante, manos arriba que lo parto al instante Todo el mundo sabe cargando el grande No te elimine como juez para eliminarte como participante Se parece asesino Y si es asesino cabrón Porque es que cada vez que yo hago una asesino Yo veo que asesino lo están matando Este es el mejor supuestamente Oye déjenme saber una Una Quiero una batalla buena Donde asesino demostro su potencial como MC Porque desafortunadamente coño Cada vez que lo veo aparte de la brutalidad del asesino Fuck man Le están agarrando como de punchline Déjenme saber una batalla buena Si esa es la que más le dan like La voy a hacer Pero si le dan like a Duki Duki que lo han mencionado mucho Entonces voy a hacer Duki Déjenme saber Déjenme saber en los comentarios Cual es la próxima que tengo que hacer coño Pero bueno Les punto sobre el instrumental Arcano rapea Saber no lo hace mal Eres muy bueno chaval Me manda a la farmacia Yo te doy la receta Para ser campeón mundial Mira Sabes que yo te punto No puedo ni pensar Porque lo voy a sacar Yo me piro, me estiro Te miro y te tiro al mar No puedes parar Yo traigo el rap Te voy a machacar Porque Arcano está improvisado Y tu cabrón aprendes a rapear Mmm Con el culo roto Vaya rima de mierda Con eso me quieres dejar loco Pero bueno Arcano suelta la rima linda Tío esta bandera no es tuya Devuélvese la estigma Lo suficiente que aparece Es una bandera de Estados Unidos Esto me la pela Soy un avión dirigiéndome a las torres gemelas Uhhh Aunque se pasaba ahí mano Buen punchline Pero muy muy fuerte Pero como están en Latinoamérica No hacen nada Si el utiliza Te lo estoy diciendo En serio Si el utiliza Un punchline Así Aquí Cabrón Te estoy hablando Que mañana No que mañana mismo Al momento En cual el menciona esa bandera Va a estar la CIA Los double agent El secret service Todo el mundo Tirándole una llamada telefónica Lo van a mirar Lo van a vigilar Como por toda su vida Lo van a llamar Lo van a llamar A la oficina de FBI Para que se sienten Oye Aquí en este país No cogen relajo Con vana terrorista Si no me creen Solamente mira lo que le hicieron A Madonna Madonna Que es una persona Ella es como una reina Y cuando mencionó una vaina De una bomba Dios mío Pero fue ella lo dijo como No en serio Algo parecido así Te entiendes Y cuando lo dijo Pum Dios mío La llamaron De todo La detenieron Que fue lo que tu quisiste dejar dicho Con esos comentarios Le hicieron Le hicieron de todo ¿Sabes lo hago aquí? Al carro está improvisando ¿Sabes? De culo en un free Con quince años Yo me reía de ti Con veintiuno Te dijiste Como ser un buen MC No No Aliza Aliza Capretadura Pero bueno Ya sigo con la rima Un soplo de princesa Contra el huracán Catrina No 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 Es que yo lo canto Yo no siento al tonto Te follo y no es para tanto Pero espérate Señor Este traje Se mamó Se mamó Se mamó Se mamó Y este traje Oh my god Con el audio suena un poquito mal Ahora mismo No escucho mucho Porque el puto Arcano Saben lo hace improvisando Es el nuevo Arcano O eso dicen en su barrio Pero Arcano solo hay uno Y hoy está en el escenario Mmm Porque el concepto es bicicleta El siguiente teléfono Lo hacen las cosas sientas Tomaron y vinieron ¿Cuál es el nombre de su amigo? O de Origen desconocido ¡Wooo!! Eso es Bulling Si quieres acercate Como En el mi gruupi Pero bueno Y le clavo a varios Bulling es humillarte Y quitarle la corra en el escenario Y su vez que pasa en la calle Estoy diciendo el cabrón Que lo hace Que no se falle Pero bueno Dice que lo hago mal No soy mimado Soy campeón internacional Mmmm es lo que le falta porque no lo está haciendo sabes cara lo resalta yo he aprendido de chile y de su lucha sapore julián te voy a sacar la chucha el día el otro tigre salió tiempo 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 ya que termine ya que termina la otra línea ahí lo tienen señores la brutalidad del cano que pensaron ustedes de la brutalidad del cano de las tres brutalidades que he hecho cual le ha gustado más déjenme saber todos en los comentarios si te gustan el video dale like y suscriban a mi canal de compartirlo arriba y tú sabes mi nombre ya jay-z con otro video